...para donde aparece Marín, Marín atrás con González, después remate, potente disparo, un gol... ...que le pongan bombín y bigote a este señor golazo, Javi Alonso. Sí, ahora voy a apagar las luces para irme a este estadio, porque ha sido un verdadero gol de Yori Zelaya... ...y pues para que la cuña apriete tiene que ser del mismo palo, primero Gael Acosta que jugó en Rayados... ...y ahora también Yori Zelaya que debutó aquí con el equipo de Tigres, prendió el balón sabroso de pierna izquierda... ...y Ramos ni subiéndose a una escalera iba a detener ese disparo potente de afuera del área. Así es Javi, parecía que la defensa de Rayados...